Momento de recibir a nuestro analista internacional, Álvaro Padrón. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen viernes. ¿A qué grupo me sumo? ¿Al de la chispa o al del gruñón? Uh, no, al de la chispa, Álvaro. Pero estás muy solo. Dejalo así. Y vieron que en la última columna que hice acá, la gente de CINTV me puso del lado de, no sé si del gruñón, sino del enojado. Del enojado. Fue una interpretación que hicieron. Bueno, otra categoría diferente, entonces. ¿Gruñón? Enojado. Ah, somos tres ya, tres categorías. Llega el turco y también se pone del lado gruñón. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Parece un tema de género. El turco vive. Bueno, podría. Vive del lado gruñón de la vida. Totalmente. Bueno, ¿con qué te venís, Álvaro? A ver, España, ¿no? Decían ustedes hoy que era el tema para tocar. Y la verdad es que lo pensé, pasaron ya unos días, ¿no? Y ustedes además pudieron trabajar el tema con Javier Francés. Fue un análisis que estuvo súper bueno y además muy enseguida de la elección. Y acá en esta mesa tenemos una experta en España, ¿no? Porque Sofía es, además que sigue el tema, tiene una mirada que ayuda a interpretar, no solo a tener la noticia como tal, ¿no? Está por... Gracias a otros analistas. No, pero no. Ya tenés una especie de reflejo con lo internacional y está claro que cuando opinás tenés esa capacidad de haberlo analizado y tenés, además, me parece, un ojo, sobre todo con algunos países, haces un seguimiento que no es simplemente el día que pasa. Entonces podés mirar más lejos. Pero todavía está por terminar de cerrarse el asunto, ¿no? Parece que es bastante probable que sea Pedro Sánchez el que consiga armar gobierno. Hay que ver. Pero yo quería mirar una cosa distinta, ¿no? Que en realidad es muy difícil de encontrar en lo exterior de España. Porque, claro, por un lado se mete muy para adentro en lo que significa, ni más ni menos, como nos pasa a nosotros, ¿no? Una elección. Y en general es difícil que se cruce con la política internacional. O dicho de otra manera, ¿qué significa para la política exterior española un resultado electoral así? Porque todo el mundo enseguida lo traduce en, bueno, qué política económica va a tener, qué política social, lo mismo que discutimos acá, ¿no? Y, sin embargo, para países que son importantes, yo voy a tratar de explicar después por qué es especialmente importante para nosotros, la política internacional también se ve afectada por un cambio de perfil ideológico, ¿no? Sobre todo que eso es lo que estaba en discusión en España. Entonces, lo primero que yo creo que es importante, y ustedes lo enfatizaban bastante cuando hacían el análisis de la elección, es el hecho de que, objetivamente, es el primer país en Europa en donde se frena la ultera derecha. Todavía, yo creo que es un poco exagerado ese titular, lo escuchaba Javier Francés muy entusiasmado con eso, aunque él decía no es una derrota definitiva, pero es verdad que... Claro, es un golpe. Claro, venía una tendencia tan fuerte que... Y había una expectativa, ahí se equivocaron las encuestas, ¿no? Había una expectativa de un resultado que finalmente no se dio, quizá parte de esa expectativa activó a una parte del electorado y justamente funcionó en contra de lo que algunos pensaban. Y ese freno es muy importante. Es muy importante porque no es solo en España, es en relación a toda Europa. Y si ustedes observan algo que se estudia poco, creo que lo mencionó de la coste aquí, ¿no? Cuando decía que hay una articulación internacional. Y en España fue evidente porque Meloni, la gobernante italiana, hacía campaña para Vox. O sea, ella mostraba que eran una misma cosa, incluso con ese entusiasmo que tiene de que le fue tan bien en la elección de Italia, pero también se ha transformado en una referente en Europa, se siente como con la responsabilidad de salir a impulsar a sus pares en la región. Y lo hizo muy especialmente en España. Hay videos, ella habla muy bien el español, tiene un estilo de retórica muy fuerte que causó impacto en España y entonces era como una expectativa que lo que pasara en España acumulara en esa dirección. Entonces, la primer buena noticia, por supuesto, es para España y su democracia, pero lo es también para Europa, porque da la señal de que eso empieza a tener un límite, ¿no? Claro. Y yo creo que al límite, lo decía Francesc también aquí, con relación a España, es esa sensación de retroceso que podía significar en clave europea. En algunos otros países de Europa, sobre todo los que son más históricos de la creación de la Unión Europea, la idea de perder Europa está más disuelta, porque en España no. En España, después de la recuperación de la democracia y la transición, fue muy importante ingresar a la Unión Europea. Los españoles lo asocian a la modernidad, a pasar a ser europeo frente a la exclusión que significaba el régimen franquista, fue todo un asunto. Entonces, eso todavía está muy presente, yo creo que activó. Y por lo tanto, España es menos euroséptica que el resto de los países. Y eso también es importante, porque yo diría que la segunda gran consecuencia de esto, de esta elección, de esta señal, es que Europa se alivia un poco. Quienes tienen la visión europea de mantener la Unión Europea, porque los discursos de la ultraderecha son muy particulares en ese sentido, con el componente nacionalista, ponen en cuestión el propio proyecto de la Unión Europea. Esto tenía un efecto en Europa, sí. Lo está teniendo en los países en donde empieza o aumenta el peso de la ultraderecha o gobierna, porque todos los palos van hacia precisamente la supranacionalidad, el hecho de no poder defenderse en términos nacionales. Es un discurso que es muy común, lo tuvo Trump, con volver a América Grande, esta cosa de encerrarse, de volver a protegerse nacionalmente, de negar la globalización. Hay toda una retórica que conecta con cosas que también escuchamos aquí. Hay que pensar muy bien esta categoría de cómo se construye la ultraderecha, porque es un movimiento internacional, y después tiene particularidades nacionales. Pero yo aquí escucho hablar de las multinacionales, es una cosa que te hace ruido, porque es lógico, está bien que se ponga la multinacional como un problema y que eso se vea como un efecto en la sociedad, sobre su soberanía, pero en todo ese entrevero, en todo ese entrevero, hay que tener cuidado, porque el término nacionalismo supone un camino hacia esa crítica que es muy conservador, porque es volver a la lógica del encierro nacional y de los valores del país y demás, y no a discutir un internacionalismo distinto. Entonces, para un modelo, para una experiencia como la europea, que es una experiencia muy interesante para nosotros, que es cómo juntar diversidad de países para construir una región que se transforme más fuerte, y eso es un camino estratégico para América Latina, la Unión Europea es una referencia y el retroceso de ese concepto, que es un concepto muy progresista, porque demuestra la capacidad de intervenir en el ámbito internacional sumando diversidad, no es un tema de potencia, no es como en la Guerra Fría que era la Unión Soviética contra Estados Unidos o ahora Estados Unidos contra China, es una ambición mucho más plural del mundo. Si fracasa ese modelo que está en cuestión por la ultraderecha, es un problema que trasciende Europa. Por supuesto, en este caso, trascendía España porque implicaba a Europa, pero si pasa en el conjunto Europa, también impacta a nivel planetario. En lo político, sin duda, porque en un continente que tiene un componente democrático muy fuerte, la pérdida de la calidad de la democracia por el aumento del peso de la ultraderecha ya es una señal negativa para el planeta, pero lo es también en política internacional. Eso es lo que quería traer yo en la mesa, porque si no lo vemos como algo lejano que sí, bueno, qué macana, qué horrible lo que les está pasando, pero como si no tuviera consecuencias muy directas para nosotros que en este caso las tendría en la política exterior. Se los digo de otra manera, por ejemplo, es como ver el espejo del Brexit para toda Europa. El Brexit tuvo un componente muy fuerte de esa visión conservadora, en donde una parte de la sociedad de Gran Bretaña dijo, basta, basta de esto de estar en este club europeo, nos cortamos solos. Y no le fue muy bien. No, no, para nada, pero entre otras cosas para que vean hasta los componentes conservadores cómo se distribuyen en términos generacionales. Eso se ha estudiado, acá lo conocemos poco, se estudió mucho en Inglaterra, es el 70% de los jóvenes votó por quedarse en Europa, mientras que fue al revés con la gente mayor. Entonces, no es casual que uno asocie lo conservador a ciertas ideas y a ciertas prácticas y a ciertas cuestiones que tienen que ver con cuál era el paradigma como también de alguna manera lo buscó Trump en Estados Unidos. La idea de volver al pasado. Antes vivíamos mejor. Entonces, ese relato convenció mucho a una parte de la sociedad un tema generacional también. Claro, porque, bueno, son los que tienen el registro de cómo vivían antes. Entonces, claro que ahora si hacen un referéndum en Gran Bretaña seguro que el resultado es distinto, pero ya está. Entonces, ese espejo del Brexit es el que recorre Europa cuando la ultraderecha avanza. Porque es decir, desarmemos esto que inventaron y ahí valdría la pena discutir a fondo cómo fue el origen de la Unión Europea, por qué, cómo tuvo mucho que ver con la paz para evitar una nueva guerra entre Alemania y Francia que son los dos grandes digamos, portaaviones que intentaron construir una base material para no volver a matarse. Por eso se llamaba el carbón y el acero porque Alemania ponía el carbón, Francia el acero y al haber asociado estos dos grandes productos era muy difícil volver a tener un episodio bélico que rompiera hasta la base material pero detrás había ideas muy potentes, pensadores, todo eso está en cuestión con esta simplificación que hace la ultraderecha como lo hacen casi todo, pero cuidado, muy eficaz, simplificación, muy eficaz, porque la gente en Europa termina diciendo si esta cosa que tenemos en Bruselas que nos obliga a todos, el nacionalismo cuando se plantea si tiene una capacidad de persuasión y cuando uno dice bueno, volvamos a miren cómo funciona en Uruguay esta imagen de que somos una especie de víctimas de la región y que por lo tanto Argentina, el efecto que está causando ahora desde el punto de vista cultural en los últimos días todo esto que pasó con respecto a algunos artistas no quiero ni mencionar nombres, periodistas, hay como una cosa en donde volvemos a sentirnos orgullosos de nuestra capacidad de enfrentar al otro y hasta se utilizaron términos de que valor no se dijo eso que varios dijeron por así entonces había una cosa como diciendo mira cómo pudimos con los argentinos entonces ese mecanismo cuando se activa nos pasó con las papeleras y estoy hablando en otro periodo y con otro gobierno y se alimentó la misma lógica que fue nosotros tenemos ahora que defender nuestros intereses como si además las categorías fueran absolutas y los intereses en Uruguay fueran homogéneos y los intereses en Argentina fueron homogéneos o sea es una cosa tremendamente negativa pero al mismo tiempo de mucha persuasión entonces en Europa esto está absolutamente instalado la ultraderecha lo utiliza porque además agrega el elemento de los migrantes y todo lo que supone en el miedo de la gente convivir con lo diverso ya no sólo los migrantes de afuera de la región que por supuesto ya sabemos cómo los tratan gran drama para Europa y gran crítica a la Unión Europea pero luego pasa adentro y todo eso ha ido generando el caldo de cultivo para que la ultraderecha no solamente exista sino sea popular en términos de apoyo lo mismo pasó en Estados Unidos que es que conectó ese discurso con una parte de la sociedad incluso con una parte pobre de la sociedad que siente que antes vivía mejor este es un dato objetivo un trabajador en Estados Unidos hoy gana menos que su padre y su abuelo entonces es absolutamente demostrable que hay un retroceso y eso no tiene que ver con un enfoque internacional tiene que ver con cómo las políticas públicas han favorecido a sectores digamos lo que llaman algunos las élites Trump le decía se acuerdan a Hillary Clinton ustedes son la élite millonario devenido en político entonces pero bárbaro nosotros decimos que es increíble pero al final hay millones de personas y pongan atención lo que está pasando con Trump porque los que decían ya fue Trump cada una de los juicios o de las acusaciones hace aumentar las encuestas en Trump entonces bueno él dijo ayer que con la próxima acusación ya tengo los votos es como que va entonces lo que estoy diciendo con esto es que estamos frente a un fenómeno internacional que en este caso tuvo un episodio en España que por suerte resultó positivo en ese sentido y no solo para las y los españoles sino para la política exterior de España para la política exterior europea y finalmente nos influye porque por ejemplo también la última columna analizábamos la cumbre de la unión europea y la oportunidad de un diálogo que por supuesto está lejos de ser como debería ser en términos de equilibrio de aparecen siempre los intereses y demás pero pero tiene la oportunidad de ser un diálogo y un foro de concertación política de pensar cómo evitar que el mundo sea bipolar y por lo tanto regiones como la nuestra como Europa como África puedan tener un papel y todo eso se puede ir al diablo con este con un gobierno con una conducción con una visión política que en Europa sea hegemónica de parte de la ultraderecha entonces es para aplaudir yo creo que además España va a intentar lo va a hacer durante este semestre ser el puente entre Europa y América Latina por lo tanto una España sensible con una conducción política que le preocupen los temas los derechos el ambiente el cambio tecnológico es decir el asunto climático todo eso aún desde su perspectiva es importante para tener interlocución con nosotros y no como imaginen podría ser esta gente cuando uno los escucha ¿con quién sería ese puente con Brasil? bueno tiene que ser con el conjunto Brasil claramente con una capacidad de liderazgo que también tiene mucho que ver lo que yo estoy diciendo no es algo que hayamos visto de lejos porque eso era Bolsonaro ¿no? todo esto que yo digo claro ponganle la versión encima latinoamericana y brasilera y ahí encontramos esa especie de caricatura de ese personaje siniestro que en Europa le lavan mejor la cara ¿no? y particularmente en España Vox es un caso especial ¿no? tiene un como un nivel hasta la estética la desarrollan más al final son lo mismo pero están muy bien disfrazados Bolsonaro ya ni siquiera precisaba ni lo intentaba tampoco y creo que no lo hubiera podido hacer y era lo que era pero digamos el cambio ese que tenemos hoy en América Latina por lo que significa el Brasil que vuelve al mundo el Brasil que cambia su política exterior es el que podría haber sido al revés en Europa con un triunfo con un triunfo de la derecha tirada hacia la ultraderecha porque ese es el drama ¿no? la centro derecha democrática cada vez se acerca más a la ultraderecha porque la necesita y termina mimetizándose y en un momento la ultraderecha termina diciendo ¿para qué votan en la copia? votan en la original y termina pasó en Brasil pasó en Chile o sea tenemos experiencias donde esto ya es un proceso que luego termina con la ultraderecha como la hegemonía de esa disputa entre modelos de país no quiero irme sin dos cables a tierra ¿no? o uno porque los cables tienen dos puntas y siempre me gusta mucho eso de que veamos los nexos con nuestra realidad cotidiana uno es inevitable España Uruguay papelón ¿no? yo lo sintetizo así que fue la segunda vez que los amigos de Sin TV me usaron Bianchi pero por otro kiosco sí pero bueno hicieron un reparto uno fue la columna acá y el otro fue con la gente de la letra chica pero ¿a qué me refiero yo? de vuelta al tema de la política internacional como un asunto que hay que valorar más y claro un gobierno que termina diciendo que una vicepresidenta no es representativa ya no entendemos nada es un discurso además que solo funcionó en Uruguay porque era no era un problema de idioma porque en España no se entiende muy bien es un problema de comprensión como una vicepresidenta no va a ser importante lo que diga o sea sacala yo qué sé si te parece que entonces empezaban a explicar que no que los roles que la cancillería y por lo tanto toda la idea de quitarle el efecto y el efecto fue que la vicepresidenta real justo estaba en España por muy buenas razones porque era una delegación plural de la política uruguaya estando en un momento clave de la política española conectado a esto del liderazgo de España de la Unión Europea y del interés con nosotros del acuerdo Mercosur o sea todo eso súper importante entonces no pueden bajarle digamos decibeles y decir que bueno que se arregló con un después hubo pedido disculpas de todos los niveles faltó que en la calle se pidiera disculpas y yo creo que además fue un error que no le hiciera porque justamente era la escala en la que tenía que haber una señal dicho sea de paso creo que lo dije acá la calle que en la cumbre de la CELAC más que preocuparse por reunirse con el que en ese momento asumía la presidencia de la Unión Europea terminó una reunión con Meloni dando este tipo de señales entonces esas cosas tienen consecuencias y ese papelón que además de hacernos pasar vergüenza luego se registra como parte del estilo de los gobiernos y yo creo que lo que más me importa decir Uruguay no merece eso y no estoy hablando esto en comparación con sectores políticos la historia de la política exterior uruguaya no merece este tipo de gestos este tipo de episodios como el mismo que sigue funcionando con la lógica de los pasaportes y de todo lo que ocurrió es ese conjunto de cosas lo que afecta es el prestigio y un país como Uruguay que es muy chiquito que nunca va a pesar por tamaño por poder económico ni que hablar por poder militar lo que pone sobre la mesa en política internacional es prestigio y la capacidad de ser interlocutor y de estar en las mesas luego para influir bueno todo eso se está dañando no solo hay un problema práctico cuando se dice un TLC con China y entonces no lo tenemos y después vamos a una reunión de Mercosur y no firmamos el documento y entonces nos quedamos afuera todo eso tiene una materialidad muy clara pero estas otras cosas tienen también un efecto porque nos van sacando de la capacidad de influir sea porque nos aislamos o sea porque perdemos prestigio todas estas cosas de enumerarse en muy poco tiempo además también pasaron todas todas juntas es como que venimos en bajada y sin freno entonces yo creo que esta vez el gobierno registró eso desde las primeras veces que por más que siempre terminen diciendo bueno tiene el derecho a hablar hubo ahí un parate porque claro tocó una fibra muy sensible en donde no la arreglas sino más porque se acostumbran tanto a hacer de eso una normalidad en el plano nacional que nadie le avisó mirá que esto sale para afuera entonces yo creo que ahí es donde debe haber activado el mecanismo de decir basta basta porque incluso los más defensores de esa práctica terminaron como tomando distancia y demás se acerca el periodo electoral y todo el mundo quiere está más la predisposición del perfilismo y yo creo que esta vez hubo esa señal pero también es proporcional al daño que se hizo y el daño si bien no parece material inmediato va quedando registrado en eso de qué le pasa a Uruguay es una pregunta que se hace mucha gente en el exterior uruguayo es decir qué pasa con Uruguay que siempre fue un ejemplo y que de golpe empieza a tener este tipo de situaciones en donde parece un país no sé digamos de cuarta entonces yo creo que lo que tenemos es una parte de digamos de la de la cúpula gobernante de cuarta esa es la realidad entonces es muy difícil pedirle a eso que haga buena política y en este caso nos terminó pasando la segunda punta del cable es algo que me da vergüenza pero no por este lado sino por por una ausencia de un derecho para el ejercicio en Uruguay del voto en el exterior mi padre era español entonces yo tengo ciudadanía y voté esta elección en España y la verdad que me me causa una cosa una indignación que yo pueda hacer eso y no lo puedan hacer uruguayas y uruguayos que vienen en el exterior hay muchos mecanismos pero ustedes saben que hay 112 países en el mundo que tienen ese sistema y solo 23 que no lo tienen bueno estamos entre los 23 países en el mundo que no tenemos casi el único en América Latina que no tenemos ese mecanismo que además repito acá se llevó a plebiscito y no se aprobó sí pero justo pero ahí viene viene la clave es una discusión que tiene que darle al sistema político porque después cuando se la pone en la sociedad si no hay una madurez del sistema político y un sistema político como el uruguayo que vive hablando de la democracia y estamos justo en un periodo y en un año muy particular es increíble que no esté reconociendo el derecho de la universalidad del voto que es una cosa que en Uruguay nadie discutiría hasta que llega el punto de los que están afuera y después nos llenamos la boca diciendo que la diáspora que hay que recuperarla que los cerebros que la gente que se nos fue tenemos que mantener un vínculo porque si no vuelven pero por lo menos que estén relacionados porque la mayoría son gente vinculada a la ciencia yo que sé y les negamos el derecho al voto no hay nada que aleje más a una persona que le digas no mira no puede votar ojalá hasta paguen los impuestos pero votar no entonces me parece una hipocresía y creo que además es algo que para un país que durante mucho tiempo expulsó gente sea por razones políticas o sea por razones económicas y que por lo tanto tenemos un porcentaje muy alto después armamos líos porque está el buqueboso electoral y en la lógica de porque tenemos del otro lado muchísima gente y que vamos a decir que no existen entonces claro tienen que venir para votar cuando en realidad sería mucho más fácil crear un mecanismo que además repito es un derecho a esta altura no lo discute casi ningún espacio democrático en cualquier parte del mundo como algo entonces es una contradicción increíble y la quise traer arriba de la mesa porque en España ese ejercicio es extremadamente potente hay una teoría ridícula de asignarle a los que están en el exterior más preferencia de votos para un lado o para el otro voy a comparar el otro país que no tiene elección que es Venezuela y es muy claro lo que hacen en Venezuela es decir no tenemos duda de que los que están afuera votarían en contra del gobierno actual y yo así también estoy en contra de esa reflexión entonces me parece que es antidemocrático ese enfoque es antidemocrático bueno acá los convencieron a los partidos tradicionales de que en el exterior hay más frente amplista que de los demás partidos una cosa que no está comprobada pero que además los deja de rehenes de una interpretación y le está quitando el derecho ni más ni menos que ejercer una de las claves de la democracia que es el voto entonces son las dos puntas que quería traer a cuenta de que seguramente vamos a volver cuando se laude España y su gobierno ojalá sea con la continuidad de la actual porque creo que la señal que dio la sociedad española es no querer retroceder y claramente la otra opción sobre todo por el componente de acuerdo con la ultraderecha iba a ser un retroceso histórico de 50 años para atrás porque se sacaron precisamente los españoles con mucho sacrificio lo que fue el franquismo gracias un fuerte abrazo